¡Yepa! Este vídeo está esponsorizado por Hashkings. Os dejo el link por ahí arriba y si queréis más información sabéis que me podéis encontrar en el Discord de Academia Libertad. Un saludo y seguimos. ¡Yo, yo, yo! ¿Cómo están los Motherfukas? Pues más novedades en Crypto Blades, tío. Me tienen un poco frito porque es que no paran de hacer cambios y cosas nuevas. Entonces, ¿qué han hecho ahora? Le han puesto una barra de energía a la espada que cada punto se recarga cada 48 minutos. Entonces, está hecha para que hagas los combates justos que tienes con tus personajes. No la puedes enviar a otra cuenta, usarla, volverla a enviar y con una misma espada manejar 8 cuentas, por así decirlo. Entonces, ya se pueden volver a enviar las armas entre cuentas. Bueno, de hecho, vamos a leer primero cómo lo ponen porque hay cosas que no me quedan claras, la verdad. Pero dice, las actualizaciones del frontend y contrato están en vivo. Durabilidad de las armas, la restricción 24 horas para enviar armas ha terminado. Ah, vale, la restricción de 24 horas cuando las reforjas. Ahora obtendrás exactamente el mismo uso de tus armas con 4 personajes que podrán hacer 7,5 batallas por día cada uno con una sola arma, como antes. O mándalos a tu abuela. Menuda tontería. El punto es que es efectivamente lo mismo, pero te permite transferirlos. Varias actualizaciones de seguridad y eficiencia de contratos necesarias para cotizar en determinados intercambios. La promoción de habilidad del juego ha terminado. Chicos, se acabó el bono de skill. Ya no dan skill al abrir cuentas nuevas. Que quede clarinete. El bono de reforja doble ahora es bono de reforja triple. Weapon fort, forjar un arma, ha subido un 30%. La reforja ha subido un 30% y el reclutamiento de personajes ha aumentado un 30%. No sé por qué le llaman bono a esto. No acabo de entender. Esto es lo que decía, que no me queda claro. Ahora obtenga una bonificación del 50% por apostar directamente en sus fondos no reclamados. Aumento del 10%. Una bonificación del 50%, pero en realidad es un aumento del 10%. Es un poco raro esto, como lo explican. Estén atentos para obtener más detalles interesantes sobre incursiones, PVP, Marketplace Collapse y más esta semana. Ostras, pues esto sí que se pone interesante. Entonces, nada, simplemente tenerlo presente que ahora la energía de las espadas se agota. Y que ha subido el precio de la forja. Y pues no acabo de entenderlo bien. No me acaba de quedar muy claro, pero lo que sí voy teniendo claro es que hay que meterle algo de Stake como mínimo. Como mínimo hay que meterle 0,01. Insuficiente balance. Ah, vale. Tengo que pasarlo primero. Tendría que meterlo todo aquí. Y no quiero hacerlo. Bueno, meter un poco de skill y así cuando pasan los 7 días puedes... Bueno, da igual en realidad. Ya conviene para no pagar el 15% este cada vez que desea retirar. Al final lo suyo es meter... Meter aquí un pico y ir metiendo aquí en el Stake durante los 7 días. Porque sabes que todo eso es como una hucha. Y eso lo podrás sacar cuando pasen los 7 días sin tener pérdidas. Y bueno, o si no lo vas a utilizar y tal, meterlo todo al Stake directamente y acostumbrarse a retirar cada 7 días y no cada día. Que al día molaba retirar, pero... Pero es que entre lo que han bajado las recompensas y lo que te quita el 15% se pierde mucho. Entonces para hacerlo más rentable hay que irle metiendo al Stake. Y de aquí directamente ya va a la Wallet sin pasar por el 15%. Así que bueno, hay mil estrategias con esto. Hay mil maneras de enfocarlo, pero... Pero ahora tengo una jugada pensada y todavía no sé si quiero hacerlo. Pero es lo que va a tocar hacer, ¿eh? Porque es que de 0.35, que ya es poco, me va a quedar... Me va a quedar... Voy a perder 0.3... Me va a costar 0.5... Pierdo el bonus... No me dice cuánto me queda, pero vaya, ya lo podemos calcular. Me va a quedar en 3.2... Me va a quitar... No, 0.5... Me va a quitar... Me va a quedar en 0.3... O sea, es bastante loco. Entonces me lo estoy pensando como... Cómo hacerlo para no perder. Y chicos, para las nuevas cuentas el bonus se ha acabado. La espada tiene durabilidad, por así decirlo. Tiene barra de energía. Y bueno, me gustaría hacer algún combate, pero no me queda energía para hacerlo. Y de momento creo que se mantienen las recompensas. Ya está bajando, pero muy, muy poco. Está quedando, está quedando en nada. Así que nada más. Avisados estáis, chicos. Las cuentas nuevas ya no tienen bono de skill. Ahora ya todo depende de vuestro bolsillo, a lo que queráis entrarle. Así que nada más, gente. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.